Tony Castrillo es oriundo de Ojancha en Guanacaste. En este 2022 está realizando su octava romería, con la particularidad de que es la primera desde Río Claro en Golfito. Por el hecho de que ya yo la he hecho seis años de Guanacaste, una de Zambito y ahora esta de Río Claro. Y me motiva mucho porque los favores que le he pedido a la Virgencita ha intercedido ante el Señor y siento que me los ha concedido muy, muy rápido. Siento que para mí es una bendición, a pesar de que soy como soy y Diosito, la Virgencita intercede muy rápidamente ante su Hijo. Comparando las distancias y el recorrido, Tony puso la de Río Claro como la más dura de todas las que lleva. Por los kilómetros que hay, o sea, es demasiado, demasiado los kilómetros que hay a Guanacaste y a Zambito, los soles que se hacen, todas esas llagas que uno se siente. Bueno, a mí, a mí, gracias a Dios, en esta no se me ha hecho muchas llagas, solamente una llaga muy pequeña que me ha molestado muy, muy poco. En las otras de Guanacaste y la de Zambito sí me maltrataron mucho. En esta no, en esta me ha ido muy bien, gracias a Dios. Aunque es un recorrido largo, con calor, lluvia y hasta un cerro de la muerte de por medio, la fe los impulsa a continuar. Y es demasiada, la fe es muchísimo y yo siento que voy con mucha fe, porque muchas personas me pidieron peticiones que las llevara ante nuestra madre y entonces uno siente una felicidad tan grande de que muchas personas que no puedan venir me elijan a mí para que les traiga esas peticiones y yo las llevo de corazón ante los pies de nuestra madre. Los romeros de Río Claro saldrán este miércoles hacia Casa Sinaí en Pérez Celedón.